Hastiada de bailar vieja y vencida Se quiere arrepentir la milonguera Borrar el dos por cuatro de su vida Y otra vez ser la piba que antes era Deseando al enterrar cual glorias muertas Las noches de un ayer a tango y vino Cerrar con siete llaves esa puerta Que fuera alguna vez su corazón Más el tiempo que insensible y sin clemencia Le ha gastado cuerpo y alma en su carrera Ya no puede conseguir tapar siquiera Todo el vicio y fealdad de una existencia Y hasta el tango Dormilón y consentido Confidente de su infierno De mentiras Hoy deambula en el salón como un perdido Que no puede consolar Ni el bandoneón Nublada la razón la milonguera Maldice al esperar quiere la vida Cambiar el dos por cuatro que la cera Por un volver a la niña perdida Luchando por borrar las glorias de antes Que duelen sin matar como el destino Y abrir para que vuele bien distante Quien fuera alguna vez su corazón Más el tiempo que insensible y sin clemencia Le ha gastado cuerpo y alma en su carrera Ya no puede conseguir tapar siquiera Todo el vicio y fealdad de una existencia Y hasta el tango Dormilón y consentido Confidente de su infierno De mentiras Hoy deambula en el salón como un perdido Que no puede consolar Ni el bandoneón Ni el bandoneón como un perdido